Voces expertas entra en una nueva etapa. No quiero que tu vas. Me permitiera. No me preguntes más. Y mañana. Comienza la semifinal en un nuevo escenario. Donde los participantes darán lo mejor de su talento para impresionar al jurado. Pero solo cuatro llegarán a la final. Voces expertas. Una creación de Triple S Advantage. Mañana a las nueve por Telemundo. ¡Gracias!